Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal, Ricual Habla, seguimos con Final Fantasy X Y bueno, el capítulo de hoy, no sé que capítulo es, creo que es el capítulo 92 Pero vamos a intentar sacar, como veis en el título, dos habilidades importantes Aunque ya las tenemos, que van a ser, como veis en el título, bueno, expansión de vida y cinta Os diré, bueno, en este episodio todas las formas que tenéis de conseguir estas dos habilidades Que son, bueno, súper importantes, especialmente cinta, pero Os diré, bueno, todas las formas que tenéis de sacarlas, vale, así que Eh, bueno, quiero comentar que he conseguido varias cosas antes de grabar este episodio Creo que la descripción del último capítulo lo dije, pero, en fin Vais a ver que Aratidus, pues, tiene más defensas con expansión de vida y cinta Aquí veis, esto lo he conseguido, como ya lo mostré De Yojimbo Oscuro, matándole ilimitadas veces Pues, eh, podéis aprovechar este truco, por así decirlo Para, bueno, tener con todos los personajes estas habilidades, vale Aunque cuesta, cuesta bastante, la verdad Porque lo maté muchísimas veces y solamente, bueno, me dio precisamente Estas habilidades para los personajes que ya las tenían, vale Que fueron Tidus Eh, bueno, con Lulu, pues, esta solamente Cinta y defensa maldición más Con Riku, pues igual, me las dio para todos Ahora, digamos que ya cinta la tienen todos, pero Lo que nos falta sería expansión de vida En lugar de defensa maldición más, pero bueno Con Kimari, pues también, igual Cinta y defensa maldición más Y ahora, con Yuna Como veis aquí, bueno, hay muchísimas protecciones Que también me ofreció Y, bueno, por si fuera poco, pues también Nos ofreció dos Con expansión de vida y cinta Tenemos la que está puesta actualmente Y tenemos otras dos más Con cinta y expansión de vida, como veis, vale Así que ahora Supongo que, bueno, cambiaremos un poco las habilidades Ya que tenemos otro igual Meteremos en lugar de autocoraza, pues, Autofénix Autoprisa y Autofénix, chicos Que es la segunda habilidad más importante Que, digamos, se puede combinar Con expansión de vida, cinta y Autoprisa No sé si lo estoy comentando Creo que sí Pero bueno, ya que hay otras defensas más Pues meteremos ahí Autoprisa, chicos Y con Auron, pues igual No teníamos ninguna Y ahora, como veis, pues tenemos dos Tenemos esta Y si no me equivoco, tengo otra más Aquí, como veis Dos iguales Así que Con Auron, pues, meteremos Autocoraza en una Junto con Autoprisa Y aquí, pues, Autofénix Vale, así Y bueno, aquí tengo otra también Pero solamente con expansión de vida Nada, está Inútil Y a ver, con Waka no sé si tenía más Me parece que no Bueno, esta, pero No sirve Solamente tiene un hueco libre Nada Podríamos aquí meter solamente Autoprisa, pero No dispondríamos ni de Autofénix Ni de Autocoraza A falta de un espacio, nada Pues nos quedamos con esta de momento Chicos Así que Bueno, vamos a pasar ahora a crear Estas dos habilidades Con la reforma Vamos a ver Por ejemplo Vamos a meter Dado que se van a poder crear Estas dos habilidades Espacio de vida y cinta Vamos a ver Bien, pues vamos a crearla Por ejemplo Con Riku Venga Pero habrá que pillar ahora Una defensa de más cuatro espacios Pues venga Lo primero vamos a comprarla Vamos a ver Ahora vais a ver Que bueno El objeto más difícil De conseguir Que es la materia oscura Pues ya tenemos Noventa y nueve unidades ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Como veis Noventa y nueve Ahora Bueno, pues pondremos Es que todos los años oscuros Nos sueltan esta habilidad Expacio de vida Con un poco de suerte Bueno, pues incluida cinta ¿No? Pero expansión de vida Con la reforma Es fácil crearla Ahora os diré como Chicos Hay que tener un poco de paciencia Eso sí Pero se crea fácil En cambio Bueno, cinta pues Ya es otro cantar Que con la reforma Pues requiere mucho más tiempo Más tiempo Y es digamos Más difícil Porque Digamos que Materia oscura Solamente la sueltan Los años oscuros Por tanto hay que matar a En este caso Yojimbo Muchísimas veces Dado que Bueno, él siempre suelta Estas materias Pero Para conseguir un 99 Pues imaginaros Hay que matarlos cerca de 50 veces A Yojimbo Así que Por eso quizás Es más difícil Crearla, ¿no? Pero A ver, Juan Que hace mucho Que no te visito Tío, ¿dónde estás? Estabas aquí Al sur, ¿verdad? Sí, aquí estás Buenas Pues venga Vamos a comprarte algo A ver Vamos a comprarte La defensa para Tidus No, para Tidus No, para Riku Hemos dicho Vamos a ver Tidus ya la tiene Vale Si acaso le pillamos También una para Para Kimari Y para Lulu Venga Vale ¿Serán por Giles? Pues nada Perfecto Vamos a ver Pues Vamos a poner Manos a la obra La defensa de Riku Para poner cinta Vale Disponible Como veis Nos gasta justamente Las 99 Si queréis saber Cómo las he conseguido yo Pues Como os he dicho antes Bueno, matando muchas veces A Yojimbo Oscuro Así ha sido ¿Vale? Tenía cerca de 40 Me parece Y bueno Pues el resto Las restantes Las he conseguido matándolo ¿Vale? Así que ahora Nos cambia el nombre Pelta Inmutable Muy bien Pues Ahora se lo queda meter Aquí Expansión de vida Vamos a A crearla Chicos Para esto Bueno Para crear esta habilidad Se necesita Más que nada Mucha pasta Porque El objeto necesario Que son las alas misteriosas Pues Se consiguen Bueno así Sobornando A enemigos Aunque también hay una forma Un poco más peligrosa De conseguirlas Que sería Bueno Me enciendo a La penúltima máxima creación Me parece Que es el El dragón divino Matándole pues El El enemigo este Nos suelta A las misteriosas Que son dos Solamente Son pocas Pero En fin Creo que sería más Recomendable Al menos conseguir pasta Y bueno Intentar sobornar A los enemigos Que vamos a A sobornar ahora Chicos Veamos Vamos a ver Tenemos cuánto Casi 4 millones Vale Vamos a ver Pues Hay dos tipos De enemigos Que nos sueltan Estas alas Cuando suelen sobornar Y son los dos iguales Del mismo tipo Uno es Bueno El El Mollbol De la llanura De la calma Y el otro Pues el El tipo de Mollbol superior Que es el El gran Mollbol Pero A este digamos Que hay que darle Menos pasta Con que le demos 500.000 Por ejemplo Que ya es bastante Nos va a arruinar Un cabrón Pues Ya es suficiente Para que se Para que se Largue Aunque a veces falla Como veis ahora Bueno A ver Ahora Vale A ver No se cuantas nos daba Creo que nos daba De 1 a 5 A las 4 Vale Pues Sería repetir este proceso Un par de veces Chicos Cuesta bastante La verdad Porque aquí es que Se va mucha pasta Pero Digamos que con el otro tipo De Mollbol Creo que Se hace un poco Más rápido Aunque hay que darle Más pasta Pero Vamos a ver Se hace más rápido Vamos a intentarlo A ver Vale A este hay que sobornarle Como mínimo Por un millón Quizás por menos Tengo que la propia Por menos Pero Me parece que falla Con un millón Como veis Pues ya Hay posibilidad De que el tipo este Pues se vaya Y nos cija 7 alas Vale Pues estoy pensando Que sería más recomendable Quizás ahora con el otro Gastamos menos Menos pasta Y bueno Tampoco hay mucha diferencia ¿No? Vamos a ver A ver Vamos a probar A darle menos A ver si con un poco de suerte Funciona Nada Si que eres estricto Tío Venga ya Vale Muy bien Ahora si Vale Ahora una mierda Nos deja dos Joder Con toda la pasta Que te he dado Tío Y me da solamente esto Pues nada Venga Vamos a por el otro Venga ya Riku No falles Tío Vale Vale Seis Perfecto A ver A ver cuántas tenemos Si no me equivoco Eran necesarias 30 alas Para crear esta habilidad De pasión de vida Y tenemos A ver ¿Dónde están? ¿Dónde coño están las alas misteriosas? Hostia puta No aquí Vale 19 tenemos Pues vamos a intentar Sobornar al tipo este una vez más Y luego Las restantes que nos queden hasta 30 pues Podemos Bueno Matar a la creación máxima Dragón divino Vamos a darle Venga 800.000 No tengo presupuesto para más Así que venga Largo Joder Vamos tío No seas avaricioso Puto bol bol Nada No me deja sin pasta Joder Ahora Muy bien Cuánta nos deja Cuatro Venga ya Joder Bueno A ver Cuántas tenemos 23 Vale Pues haría falta ahora vencer Cuatro veces A la máxima creación Dragón divino Pues vamos a ello Vamos a intentar Bueno Matarla con Tidus Y con Waka A ver Veamos En este combate Si Diría yo que hace falta La habilidad cinta Chicos Porque el tipo este Tiene un ataque Que provoca piedra Y si no tenemos cinta O defensa piedra más Pues nos expulsa Del combate Vale Sin pasta A ver Vamos a vender algo Rapidito Vamos a ver Bien Evidentemente el tipo este Va a costar muy poco Porque Con las estadísticas Al tope Que ya las tenemos Ya sabéis Pues Va a ser pan comido Pero en realidad Este tipo es difícil Lo que no sé Es cuánta calidad Tienen No acuerdo Creo que Supera dos millones Si quieres matarlo fácil Sin necesidad de petar Muchos los parámetros Pues con Waka Tenerle con la fuerza Al tope Con un arma Con espasión de vida De daño Con la ruleta De chutes Y ya pues lo matáis Porque esta ruleta Como ya sabéis Quita muchísimo La verdad Es muy fácil Llegar al tope De daño Sin necesidad De Vale Sin necesidad De que Waka Tenga inclusive La fuerza al tope Vale Vale Ahora toca A base de golpes Vamos a ver Vamos a atacar con Riku Para que suba el turbo De los dos Porque subirá ¿Verdad? A ver A ver A ver Sí Muy bien Pues venga A ver ¿Cuántas tenemos? Vamos a ver, 27 si no me equivoco, ¿verdad? Sí, vale, pues dos veces más y ya tenemos posibilidad de crear esta habilidad Vamos a ver Sin pasta, hostia puta, otra vez Putos giles, lo que cuesta conseguirlos y lo rápido que se gastan Madre mía No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Dónde diablos está esta defensa? ¿Se ha escondido? ¿Dónde está? Bueno, aquí está, vale, pues venga Muy bien Vale Pues ahora ya sabéis, solamente falta crear autoprisa, autofénix o autocoraza En mi caso esta vez voy a crear autofénix, chicos Tanto que ya tenemos con bastantes personajes autocoraza pues vamos a cambiar un poco Y con Riku pues vamos a meterle en el lugar de autocoraza pues autofénix Y bueno, una cosa más Y bueno, una cosa más se me olvida comentar Como ya sabéis en el templo de Remien a las afueras haciendo la carrera de Chocobos podéis conseguir, bueno, justamente 30 alas misteriosas Si ganáis esa carrera, bueno, pues abriendo 3 cofres y sin tocar en ninguno de los postes de colores Aunque solamente os darán esas alas pues una vez, vale Pero esa vez ya podréis crear espasión de vida, vale, así que Y bueno, no sé si hay más formas de crear espasión de vida, creo que no Solamente harán estas Cinta, por ejemplo, sí Aparte de los eneos oscuros, bueno, también hay posibilidad de crearla otra vez Capturando a todos los enemigos del juego 5 veces Al hacer esto, bueno, el domador nos dará otra vez en 99 materias oscuras Vale, así que sería cuestión pues de repetir el proceso Para tener estas dos habilidades con más personajes, chicos Que en mi caso lo voy a hacer Voy a... dado que... a ver, no sé si me queda... Vamos a ver Tenemos cinta y espasión de vida con Tiros, con Waka Con Riku, con Yuna, con Auron Y ya está, nos falta con Kimari Y con Lulu, perfecto, pues Solamente nos faltaría obtener de Yojimbo Estas dos habilidades con uno de estos dos, con Kimari o con Lulu Pero bueno, ya veremos ahora lo que haremos, chicos Cuando consigamos desbloquear a esta creación Que es Artema X, si no me equivoco Pues igual... sí, igual metemos aquí cinta otra vez y espasión de vida A Kimari o a Lulu, a uno de los dos Vale, sí, pues venga Así lo dejamos, chicos, fin del episodio En la descripción de este capítulo os dejaré, bueno, las formas que os he comentado Para que lo sepáis, vale, también en la descripción No hace falta que leáis... bueno, que leáis, que veáis, mejor dicho Todo este vídeo si queréis conseguir estas dos habilidades Así que, fin del episodio Si os ha gustado, comentarlo Como siempre, chicos, gracias a los que me seguís Un saludo para todos y hasta la próxima ¡Gracias!